Bienvenidos al sorteo número 6560 de Orado Tarde para hoy jueves 28 de julio nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría de Estatal y Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuéntrenos nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com. Muy atentos, número ganador, 8, 4, 8, 6, 84, 86. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chaste legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.